Buenos días, Fiscal. Si nos puede confirmar, por favor, los antecedentes que han podido ya levantar en esta investigación y por qué delido también. Bueno, Carabinero fue informado alrededor de las 4.30 de la mañana de un procedimiento, al parecer un caso de violencia, y efectivamente al llegar al lugar se encuentra una mujer fallecida que presumiblemente habría sido muerta por su conviviente. Hubo uso de armas de fuego y se llamó a personal especializado de la Policía de Investigaciones, tanto la CRIM como la briga de homicidios, quienes se encuentran en el lugar haciendo todos los peritajes. ¿Cuál es la situación del imputado fiscal, por favor? El imputado fue detenido por personal de Carabinero que concurre al lugar. Él se encuentra herido, al parecer con la misma arma de fuego. Él se encuentra en estos momentos en el hospital, está siendo operado, su carácter es detenido, sin perjuicio de que estamos pendientes de cuál va a ser la evolución para evaluar una posible audiencia de control de la detención en las próximas horas. ¿Cómo se habría originado y causado este hecho en relación a la dinámica de los mismos? Y si es que hay algún antecedente que también haya servido de argumento para el actuar del imputado. La única información que tenemos es efectivamente que se sintió que se estaba ejerciendo violencia, golpes, ruidos al interior del sitio del suceso, y eso fue lo que motivó la intervención de la propietaria de las cabañas.